No hay abrazos sino balazos. En redes sociales, usuarios criticaron la inseguridad que se vive en las calles de México, como en esta ocasión habitantes del estado de Veracruz documentaron enfrentamientos armados en plena vía pública. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se trató de propaganda lo que ocurrió ayer en Orizaba, Veracruz, debido a que los líderes de la banda que iba a ser detenida hasta transmitieron en vivo. Los dirigentes de bandas a veces para tratar de impedir la acción de las corporaciones hacen propaganda. En este caso, hasta transmitieron en vivo. Y lo de los camiones que les prenden fuego tiene ese mismo propósito. Sin embargo, se tiene que aplicar la ley. Puede ser ruidoso, escandaloso, sensacionalista, amarillista, pero se actúa. Afortunadamente, no fue tan grave. Desde luego deseamos que esto no pase. Fue más un asunto de propaganda y en redes. Tras la declaración del presidente, usuarios en redes sociales criticaron los acontecimientos y la inseguridad vivida en Orizaba, Veracruz.